La Secretaría de Cultura será la primera dependencia federal en mudarse de Ciudad de México a Tlaxcala en el próximo gobierno, afirmó Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que ese acuerdo fue consensuado ayer con el gobernador de ese estado, Marco Antonio Mena. En un mitin en la capital, el presidente electo sostuvo que desde lo su administración Alejandra Frausto, futura secretaria de Cultura, y sus subsecretarios van a despachar en Tlaxcala. La primera secretaria que va a mudarse será la de Cultura en Tlaxcala, va a estar despachando Alejandra Frausto, con sus subsecretarios, aquí va a comenzar la descentralización, expresó. Insistencia al político tabasqueño afirmó que no se subirá al avión presidencial aunque se quede varado en los aeropuertos por atrasos en los vuelos, y ejemplificó que el expresidente Benito Juárez gobernó en un carruaje defendiendo la patria. No me voy a subir al avión presidencial. Ahí andan diciendo que qué barbaridad que me quedo varado, me quedo aislado, porque se demoran los vuelos comerciales. Solo es cosa de pensar como era antes, como gobernó el presidente Benito Juárez, en un carruaje y en un peregrinar defendiendo al país y a la patria, dijo. Luego de dar a conocer qué cancelará, derogará y abolirá la reforma educativa, en número los programas, que echará a andar en su gobierno para Tlaxcala, así como los montos a pensiones de adultos mayores para el Estado, 1.155 millones de pesos, 176 millones de pesos a productores del campo, 4.837 millones de pesos para carreteras, entre otros. ¡Gracias!